Pues, hola, mucho gusto, mucho gusto, bienvenidos todo el mundo, aquí estamos en el ALDAS Visitor Center. Yo soy Brian Perez Tapia, soy estudiante aquí en el CERN y bueno, hoy tengo el gusto de presentaros todo el ALDAS Visitor Center. No obstante, no voy a estar solo, voy a tener la gran compañía de mis dos compañeras. Primero, Dilia. Sí, déjame, y yo me presento. Hola, bueno, mi nombre es Dilia. Bueno, como ya no me presentaron, yo soy postdoc del ALDAS. Bueno, también hice el PhD en ALDAS y estoy súper contenta de estar con ustedes. Les vamos a conversar del Visitor Center y no sé, mi otra, nuestro compañero es Brian, regreso con Brian. Sí, muchísimas gracias, Dilia. Yo soy un estudiante de Física en Progreso, ahora mismo estoy haciendo un programa llamado Technical Student. Yo nací en Ecuador, pero he vivido toda mi vida en España y bueno, sí, yo también estoy encantado de poder presentaros el ALDAS Visitor Center. Bueno, primero de todo, aquí pueden ver una pantalla opaca. Detrás de esta pantalla es donde se encuentra todo el Visitor Center. Básicamente, ahora nos encontramos en .1.1, donde está situado el ALDAS, el ALDAS lo tenemos por ahí. También aquí tenemos la sala de control. Y bueno, antes de pensar todo, creo que viene bien un poco, hacer una pequeña introducción de qué es el CERN, qué hacemos aquí. Pues bueno, el CERN es una colaboración internacional entre varios países de Europa, incluyendo India, Patistán. Somos una colaboración, pues como he mencionado, internacional, para la investigación de Física de Partículas. Básicamente, aquí tenemos nuestro acelerador de partículas, el LHC. Un acelerador de 27 kilómetros de circunferencia. Y pues lo que les estoy presentando ahora mismo es el ALDAS, un detector. Claro, ¿cómo funciona nuestro acelerador de partículas? ¿Qué es exactamente el estudio que hacemos aquí? Bueno, pues como bien el nombre indica, el acelerador de partículas, pues aceleramos partículas, en este caso, protones y de vez en cuando iones pesados, o sea, jadrones, en otras palabras. Y lo que hacemos es acelerarlos en toda nuestra circunferencia de 27 kilómetros. Los aceleramos a casi la velocidad de la luz. Y luego, cuando llega un punto en el que llegan a esta velocidad y tienen esa energía, los colisionamos. Mediante esas colisiones, lo que conseguimos es crear nuevas partículas provenientes del vacío. Gracias a que esas colisiones son unas colisiones de muy alta energía. Por supuesto, eso es lo que hace LHC, el acelerador de partículas. No obstante, producto de esas colisiones, creamos nuevas partículas. Y tenemos que saber, tenemos que saber exactamente qué. Tenemos que tener la capacidad de ver esas partículas. Porque claro, esas colisiones de partículas que yo estoy mencionando ahora mismo ocurren en todo nuestro universo. Por ejemplo, en nuestro, pues más allá, más allá de nuestro planeta, los rayos cósmicos. Ocurren colisiones de partículas mucho, mucho más, con mucho más energéticas que las que conseguimos en este acelerador. No obstante, no tenemos una manera exacta de poder verlas. Tenemos, pues, telescopios, detectores, pero necesitamos eso. Necesitamos detectores. Necesitamos algo que nos ayude a ver qué ocurre producto de esas colisiones. Y eso es básicamente lo que es el Atlas. Obviamente, pues claro, les he mencionado que el Atlas se encuentra por ahí. Les he mencionado, les he mencionado bastante sobre el detector, pero ahora, ¿dónde está el Atlas? Bueno, desafortunadamente, debido a que el acelerador de partículas dentro de poco empieza a funcionar, en el conocido Run Street, pues no, no seremos capaces de enseñarles el Atlas ahora mismo. El Atlas se encuentra básicamente aquí, bajo tierra. Ahora estamos en la superficie. Y alrededor de 100 metros bajo tierra se encuentra nuestro detector, el Atlas. Pero no se preocupen, tenemos aquí mucho material para mostrarles cómo se ve el detector. Y bueno, primero de todo, un dato muy técnico que mencionaba sobre el Atlas es, ¿por qué lo tenemos bajo tierra? ¿Por qué lo tenemos a 100 metros bajo tierra? Bueno, hay dos grandes motivos. Primero de todo, como he mencionado antes, en nuestro universo, en el espacio, ocurren colisiones de rayos cósmicos a muchas más altas energías del LHC. Pues lo que ocurre es que esas colisiones, pues, al igual que cualquier colisión de partículas, crean otras partículas secundarias. Y si el Atlas estuviese construido en la superficie, eso crearía bastante interferencia. Es por eso por lo que está construido bajo tierra, para poder hacer las medidas con mejor previsión, con menor interferencia. No obstante, el Atlas sigue recibiendo señales de rayos cósmicos, y de hecho a veces se utiliza para calibrar el detector. Ese es uno de los motivos. Y luego, pues, el otro motivo tiene un poco más que ver con temas de costos del detector, con temas de terreno. Por supuesto, construir un detector de 27 kilómetros de circunferencia, para conseguir eso tendríamos que comprar bastante terreno por Ginebra. El acero de partículas, se me ha olvidado mencionar, se extiende por toda la región, Suiza-Francia. Ahora mismo nos encontramos en Suiza, pero si nos fuésemos unos cuatro metros por ahí, llegaremos a Francia. Y claro, y como la superficie tiene un costo bastante elevado, es mejor construirlo bajo tierra para evitar tener que comprar el terreno. Además de que es bastante más seguro con los temas de radiación y todo. Pero bueno, esa ha sido nuestra pequeña introducción a lo que vamos a ver hoy, así que vamos a ver el detector. Primero de todo, tenemos aquí una perfecta toma virtual de lo que es el detector. Como pueden ver, tiene forma cilíndrica. Es un cilindro gigante. Un cilindro gigante. Y tenemos aquí, pues, sus diferentes componentes. Unos datos interesantes. Primero de todo, este cilindro tiene 25 metros de altura, o sea, es bastante alto. Y 45 metros de largo. Ese es el detector más grande jamás creado para un acelerador de partículas. Tiene un peso de unas 7 mil toneladas, que es exactamente lo equivalente a una torre Eiffel. Pero claro, ¿cómo funciona esto de las colecciones? Porque claro, hemos hablado de colecciones de partículas. Sabemos que ese es nuestro detector. Nos ayuda a ver qué es lo que ocurre en esas colecciones. Pero claro, ¿cómo funciona? Ahora, bueno, como pueden ver, aquí tenemos, pues, todos los componentes. La colisión ocurre justamente aquí. Qué conveniente. Se ha puesto en azul ahora, pero justo aquí, en el centro del detector, tenemos lo que ocurre en la colisión. Las partículas se mueven alrededor de todo. Esto vendría siendo el tubo del LHC. Y se va moviendo por toda la circunferencia. Y colisiona justo aquí, en este punto, justo en medio. Y bueno, ya ahora pueden ver un montón de cosas en azul que ahora mismo les explicaré. Pero vamos, empecemos por el principio, que viene siendo el punto de colisión. Aquí tenemos nuestro inner detector, el detector de en medio. Básicamente, aquí es donde empieza todo. Aquí es donde detectamos la colisión y los primeros productos. Está hecho de silicon pixel. Y básicamente esto es el comienzo de todo. Las partículas colisionan aquí. Creamos unas partículas. Y este vendría siendo como nuestra... Una analogía que se utiliza mucho con el Atlas es que es como una especie de cámara gigante. Esta sería nuestra cámara. Sería una cámara gigante capaz de tomar 40 millones de fotos por segundo y con una calidad abismal de 100 millones de píxeles cada foto. Por supuesto, como he mencionado, como se me ha olvidado mencionar, disculpad. Estas colisiones, pues, ocurren cada 25 nanosegundos. O sea que hay un montón de as de protones que colisionan y son colisiones muy, muy, muy seguidas. Como he mencionado, 40 millones por segundo. Y con futuros proyectos como el High Luminosity LAC, que empezarás, si no voy mal, en el RAM 4. Entonces esperamos aumentar ese número de colisiones. Pero bueno, aquí tenemos nuestra primera vista, que es el linear detector. El detector de aquí. No obstante, producto de esta colisión, se producen varias partículas que detectamos con los siguientes detectores. Aquí tenemos nuestros calorímetros. Aquí lo pueden ver. Hay dos tipos de calorímetros. Tenemos nuestro electromagnético calorímetro, que suele detectar la energía de los fotones, de los fotones y electrones. Y también tenemos nuestro Hadronic Calorímetro, nuestro calorímetro jadrónico, que como su nombre indica, detectamos a drones. Y bueno, y simplemente, pues, gracias a esto podemos detectar exactamente la energía de estas partículas a partir de la colisión y su posición. Datos muy importantes para poder reconstruir el evento. Lo que hacemos aquí, básicamente, es reconstruir qué es lo que ocurre en la colisión. O sea, imaginamos, dos partículas colisionan, crean nuevas partículas. Tenemos que saber exactamente cuáles son las partículas que se han creado. Y para eso es necesario que sepamos algunas propiedades como su energía, su momento, su velocidad, el punto de colisión. Todo eso son datos indispensables que se estudian aquí, en Atlas. Por supuesto. Ahora, les he mencionado fotones, les he mencionado electrones, les he mencionado jadrones. Todas partículas, los jadrones, pues, como bien saben, contiene cuás. Todas partículas de nuestro modelo estándar. No obstante, hay dos partículas del modelo estándar que son capaces de pasar por todos estos detectores. Una es el moón y otra es el neutrino. El neutrino, a día de hoy, no es posible detectarlo aquí. Y lo detectamos por cambios de, por falta de energía. Digamos que, por ejemplo, ocurre una colisión aquí y detectamos energía aquí, pero no necesitamos energía aquí. Por ejemplo, pues, como hay una falta de energía, sabemos que esa energía faltante tiene que ser un neutrino o alguna partícula que no conocemos. Pero bueno, ese es el neutrino, que es un poco más complicado de detectar. No obstante, también tenemos lo que vendría siendo el moón, que como pueden ver, es toda esta área azul. O sea, es una área, es básicamente la área más grande del detector. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Ups, se me ha cambiado. No, no, esto es el magnético. Aquí estamos. Aquí tenemos, pues, los moones, el moón espectrómetro. Todo esto se llama, todo esto es el área para detectar moones. Básicamente, producto de estas colisiones, los moones son capaces de escapar por todos nuestros detectores y necesitamos construir todo esto, conocido como el moón espectrómetro, que básicamente sirve para detectar los moones. Como bien he dicho, aquí tenemos diferentes componentes, como la bip wheel, la gran rueda, y el moón espectrómetro, que básicamente nos dice todos los detalles sobre el moón. Nos comenta, pues, la colisión, nos comenta el punto de colisión, la energía, y todos estos datos necesarios. Y por supuesto, también tenemos nuestros sistemas magnéticos. Aquí, como pueden ver, tenemos los imanes toroidales, tenemos las bobinas, tenemos los encaptoroid, los imanes del final. Todo esto son imanes que sirven para reflejar, para desviar el camino de la partícula, para poder hacer detecciones, para poder detectar su momento de mejor manera. Una cosa importante a mencionar, los imanes utilizados de Atlas son imanes que tienen que ser superconductores. Para poder llegar a ese nivel de superconductividad, necesitamos enfriarlos a una temperatura muy, muy baja. Exactamente, más o menos, 2.4 K, lo que vendrían siendo, más o menos, menos 271 grados centígrados, aproximadamente. O sea, la razón por la que necesitamos enfriarlos a este estado es porque, es porque en este estado no ponen ninguna resistencia. Y por supuesto, las corrientes que utilizamos son corrientes muy, muy elevadas. Y si hay un mínimo de resistencia, lo que va a ocurrir es que todo el sistema se va a dañar. Es por eso que necesitamos enfriarlos a esta cantidad, para llegar a un estado llamado superconductor. Y bueno, aquí, aquí tienen unas, aquí tienen unas fotos que, ups, disculpen, un segundo. Aquí tienen unas fotos de como, de, de lo que les he mostrado. Aquí tienen los imanes, aquí tienen las, las bobinas toroidales, como pueden ver. Esto, esto es como lo más, lo más característico de Atlas, las bobinas toroidales, aquí las tenemos. Tenemos, a ver, más fotos. Y bueno, aquí pueden ver, pues, fotos de la construcción. Por supuesto, el detector está a 100 metros bajo tierra. Por lo tanto, necesitamos, necesitamos grúas para poder, para poder bajar todos esos componentes paso a paso y de forma segura. Es por eso que en la construcción de Atlas se fueron construyendo los componentes poco a poco y se fueron bajando, como pueden ver aquí. Y bueno, y aquí, y aquí pueden ver un poco una, un diagrama de detector, aquí pueden ver. También tienen el, el imán solenoide que, que está aquí. Y también pueden, pueden ver los detectores. Sí. Sí, y hay algo que yo quiero contarles, de pronto, que si puedo, en algún momento dado, mover estas fotos. Y es que este, el Atlas, pues, tiene, como ya les explicó Brian, como una estructura en cebolla por capas. Entonces, en la parte interior, tenemos todas las partículas cargadas y detectamos sus trazas, ¿cierto? Exacto. Después, con los adrones, con los calorímetros, tenemos una parte interior, que es donde detectamos los electrones y botones. Luego, en la parte exterior, los adrones, que viajan más profundo y tienen un shower de partículas. Y entonces, necesitamos como un detector más denso que nos logre parar los adrones. Y ya después, en la parte más externa, pues, como los muhones pasan casi sin, sin ionizar nada. Entonces, necesitamos, en la parte más exterior, pues, los detectores de muhones, así como para resumirles. También quiero mostrarles el tamaño, porque uno le dice 25 metros y uno no entiende. Miren el tamaño de la gente. Es impresionante lo gigantesco y espectacular que es este detector. Súper simétrico. En realidad, si tuviera, pues, de verlo, es bastante impresionante. Y estos imanes de los que nos estaba contando Brian, que aquí podemos ver estos que son los toroidales, que por eso, entonces, Atlas es Alarx toroidal, ¿cómo es que es el nombre? Alarx toroidal L-A-C-A-Pratus. Eso. Esos imanes toroidales, pues, nos cumplen un papel súper importante, porque las partículas cargadas, pues, pueden ser deflectadas, van a tener una curvatura y eso nos va a ayudar, pues, a saber bien con cuánto momentum lleva. Porque, por ejemplo, si una partícula va súper recta, pues, entonces, va súper rápido y entre más se deflecta, por ejemplo, en el detector interno vemos, por ejemplo, trazas que se curvan bastante y significaría un electrón con no mucho momentum. Entonces, también estos imanes, pues, nos ayudan a conocer el momentum de este tipo de, pues, de las partículas cargadas. Y, pues, nada, ¿qué más queremos mostrar, Brian? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí pueden ver todo nuestro acelerador LHC. Y aquí, pues, tienen una toma de lo que viene siendo Atlas. Ya les he mostrado como función. Aquí pueden ver las colisiones. Esto es básicamente una simulación. Y también quiero mencionar que las colisiones aquí se ven perfectas. Se ven en línea recta, se ven efectivas. No obstante, eso no es 100% real. Dentro del Atlas, pues, el motivo por el que hacemos tantas colisiones, aparte de por estudios y todo, es porque muchas de estas colisiones no son tan bonitas, no son tan efectivas como se ven en estas simulaciones. En verdad, va a haber colisiones que no sean del todo rectas. Aquí pueden ver las colisiones perfectas, pero generalmente puede haber colisiones que no sean exactamente del centro. Y, pues, son colisiones menos efectivas. Y es por eso que aquí en el CERN tenemos un sistema de procesación de datos. Capaz de decirnos cuáles colisiones son las buenas y cuáles datos podemos simplemente obviar. Sí, además es algo súper interesante porque aquí pueden ver que cada 25 nanosecundos hay una colisión. O sea, es un montón de colisiones. Algo que yo realmente no sabría cómo dimensionar. De bunches, de grupos, de protones. Entonces, pues, claro, no podemos grabar toda y cada uno de los detalles de un montón de colisiones que pasan cada segundo. Entonces, tiene que haber una manera de decantar, de depurar. Y simplemente, no simplemente, pues no es algo simple, pero guardar los eventos más interesantes. Que así como decía Brian, pues, hay unos que no son tan interesantes. Unos en donde la colisión no es tan directa. O donde no hay partículas con tanto momentum. Entonces, solo guardamos las que creemos que tienen un interés físico. Y para eso, pues, tenemos un sistema que es el sistema de trigger. Que es el que nos dice y nos ayuda en diferentes niveles a saber y cuáles son las colisiones que queremos guardar. Porque no podemos estar guardando. Pues, aquí pueden ver más o menos cada 25 nanosegundos. Bueno, esto no es cada 25, o sea, es una animación, ¿cierto? Pero, y porque también hay overlapping. O sea, cuando está ocurriendo una, la otra apenas está pasando y está llegando a los detectores de mohones. Entonces, también es importante saber cuáles son las colisiones que nos interesan y cómo hacer y procesar y hacer que esos datos, pues, sean físicos, que tengan interés físico. O teniendo este montón de datos cada 25 nanosegundos. Sí, correcto. Y, bueno, y más allá de esta animación, pues, aquí tenemos piezas del detector. Aquí, como pueden ver. Wow. Aquí, pues, pueden ver aquí los, en parte del detector. Esto es parte del inner detector, del detector central. Esto, si no me equivoco, es el e-layer model. Y, bueno, y aquí, pues, tienen parte del detector. Todas las partes que ven aquí en rojo corresponden con el detector, con el inner detector. Aquí, aquí tenemos lo que viene siendo el calorímetro. Que se me olvidó mencionar, por cierto, que el calorímetro también se enfría. Se enfría con argón líquido. Y, bueno, y aquí tienen una muestra del calorímetro. Y aquí, pues, y aquí también tienen una muestra del calorímetro adrónico, que no se puede ver muy bien. Pero, bueno, no hay problema porque lo tenemos aquí. Justo aquí. Aquí lo podemos observar perfectamente. Se senta bien. Sí, aquí más o menos lo estamos mostrando. Espero que no haya mucho reflejo. Que este es el calorímetro que viene después del electromagnético, que nos ayuda a detectar los adrones, el calorímetro adrónico. El calorímetro adrónico, sí. Y, bueno, y aquí también, pues, bueno, esta foto ya se la hemos mostrado. Tienen diferentes fotos. Esto es del inner detector en píxel. Y, bueno, distintas... Oh, aquí no hay foto. Y aquí... Ah, mira, qué lindo. Sí, sí, súper lindo. Aquí lo tienen de distintas fases. Esto es el calorímetro de argón para electromagnético. Y aquí es, este es el jadrónico. Aquí, como pueden ver, lo estaban llevando. Y para terminar, más piezas. Esto, no veo la... Bueno, se ve... Sí, sí, sí. Sí, se alcanza a ver. Se alcanza a ver. Bueno, aquí tienen los mion drips. Estos son los tubitos que forman parte de la detección de mohones. Básicamente, cuando un mohón pasa por estos tubos, emite una señal. O sea, estos tubos están llenos de gas y tienen dentro un cable. Lo que ocurre es que cuando el mohón pasa por este gas, lo ioniza y crea una señal. Gracias a esto podemos saber la exacta posición donde ha pasado el mohón. Y claro, como están tan juntos, podemos ver si las señales coinciden. Por ejemplo, aquí manda una señal. Si manda una señal en el primer tubo, en el tercer tubo también tendría que haber mandado una señal. Y así es como concluimos que es un mohón. En el LHC, si no me mal, este dato que lo estoy diciendo de memoria, perdón, en el Atlas, hay, si no me mal, 354 mil tubos como este. O sea, es un material bastante... Hay demasiados tubos como este. Y por supuesto, la precisión del cable que se encuentra aquí está a medida de una precisión gigante. Una precisión, estamos hablando de micrómetros. Sí. Y por supuesto, aquí tienen una versión de Lego que sinceramente a mí me parece muy, muy bonita. Está genial. Y aquí pueden ver, pues, un poco todo el detector más en su forma Lego. Aquí, pues, bueno, pueden ver las personas. Aquí, justo en medio, en verde, no sé si se alcanza a ver. Un poquito, sí. Un poquito, sí. El detector de píxel. Y bueno. Sí. El calorímetro electromagnético en naranjado, en azul. Por aquí, por estos lados, el calorímetro, pero en la parte forward, pues, para las partículas que van más, no en la parte transversal, sino más en la dirección del tubo por donde van los protones, que miran que es este. Sería la beam pipe o el tubo por donde viajarían los protones. Y esto, esto es blanco, serían las cámaras de mones que nos estaba contando Brian. Sí, sí. Y además, como bien ha dicho Dilia, este es un detector simétrico, como pueden ver. Está, en principio, es exactamente el final. Y al final es exactamente el principio. Es simétrico. Y de hecho, cuando uno lo visita por dentro, pues, puede verlo. Puede ver lo que es literalmente así. Como he mencionado antes, 45 metros, 25 metros de largo y 25 metros de altura. Y, por supuesto, aquí lo hemos visto ya en forma de Lego, lo hemos visto en forma de simulación. No obstante, vamos a verlo un poco en forma, no lo podemos ver en persona, pero lo podemos ver un poco en forma de vídeo. Aquí, este vídeo que están viendo es básicamente como si fuésemos una pieza dentro del Atlas. o sea, esto se ha grabado. Imagínense que ahora mismo somos una pieza y estamos bajando por la grúa. Esto es el Atlas. Ahí alcanzan a ver los imágenes floridares que hemos mencionado. Y bueno, la verdad... O sea, este es como el tubo por donde bajan los materiales para construir, ¿cierto? Sí. Wow. Sí, la verdad que es impresionante. Este es el end cap de mora. Ah, bueno, acá hay una persona trabajando. Esto, la verdad, es impresionante. Si quieres, esperamos para dar toda la vista. Aquí empieza el vídeo. Como bien ha mencionado Dilia, este es el tubo por donde entran las piezas. Y, por supuesto, son materiales muy pesados, por eso es que utilizamos flujas para bajarlas. Y estos tubos son tubos de ventilación o qué tipo de... Sí, refrigeración. De ventilación para el doctor, claro, porque están 100 metros bajo tierra, lo necesitamos. Y bueno, ahí se puede apreciar un poquito la Big Wheel, la gran rueda, no sé si... Un poquito. Sí. Un poquito, que es la que les hemos mencionado. Bueno, después de este vídeo tengo una foto en la que se puede ver mejor. Y nada, pues es como la imagen más representativa de Atlas, la Big Wheel. Aquí estaríamos más o menos 100 metros bajo tierra. Sí. Más o menos 100 metros bajo tierra. Y de hecho, un dato interesante que mencionar con Aldas es que Aldas es uno de los pocos sitios que conozco en los que, en caso de que llegue a haber un incendio o algo, nunca, nunca cojan las escaleras, piden el ascensor. Porque claro, al estar 100 metros bajo tierra, al estar 100 metros bajo tierra, si alguien intenta ir por las escaleras, es complicado, el fuego va a llegar antes. Es por eso que siempre se recomienda usar el ascensor cuando lo quiero. Y bueno, y como les prometí antes, aquí tienen la gran rueda. Esto es la Big Wheel, esto es como la imagen más representativa de Atlas. Pueden ver aquí, la verdad es que nunca me canso de verla, es súper bonita. Y bueno, aquí es donde normalmente suele ir el turbo. Aquí pueden ver una, aquí pues pueden ver una imagen general de cómo se ve el detector normalmente. Y bueno, como ya les he mencionado antes, aquí tenemos una sala de control, justo aquí, justo aquí detrás, que tenemos pues, se me ha olvidado mencionar que el Atlas es una gran colaboración, o sea, tenemos el LHC, aquí en el CERN, y tenemos cuatro detectores. El Atlas, que es el que les estábamos mencionando, el CMS, el LHC-B, y el ALIS. Cada uno funciona como una colaboración, por así decirlo, independiente. Está manejado por diferentes personas y son diferentes equipos. Obviamente, todos contribuimos para la misma meta. El Atlas es un detector utilizado más para, utilizado para propósitos generales, o sea, es un detector que no tiene una función en específico, se encarga de todo en general. CMS también cumple esa función. Y bueno, luego el LHC-B, y el ALIS estudian diferentes cosas. En caso del LHC-B, estudian un poco el desequilibrio entre materia y antimateria, ya que se creía que al principio del universo había la misma cantidad de materia que antimateria. Pero claro, ahora mismo, pues, todo lo que conocemos, nuestra Tierra y la gran mayoría del universo que conocemos, es materia. Por lo tanto, si había una misma simetría de materia y antimateria, algo tuvo que pasar para que la materia predominase. Eso es lo que estudia el LHC-B, gracias al B-Quark, Bottom Quark, Beauty Quark. Y luego tenemos el ALIS, que estudia un estado de la materia que era al origen del universo conocido como el cual glúo en plasma. Y bueno, eso es un poco una introducción de colaboraciones. Y como ya les he comentado antes, aquí en Heraldas también tenemos nuestro equipo que está justo detrás de aquí. Y bueno, como pueden ver esta pantalla no nos deja ver bastante, pero vamos a decir un poco de imagen. ¡Uh! Bueno, damas y caballeros, les presento todo el equipo de Andas. No se preocupen, ellos no nos pueden ver. Pues los que están en la control room. Sí, los que están en la control room. Sí, nosotros lo podemos ver, ellos no nos pueden ver, así que no se preocupen. Aquí como pueden ver, tenemos las pantallas de gente trabajando, ahí tenemos un patito muy importante. Y bueno, y Lilia, si te apetece un poco introducir cómo va estructurada esta sala de control. Pues bueno, está bien, aquí en la sala de control pues nosotros tenemos que hacer shifts continuos o turnos de el detector siempre tiene que estar con gente vigilando que los detectores estén funcionando bien y más ahora que estamos en este momento súper divertido e impresionante que es que vamos a estar empezando el Rantree, la tercera operación del Atlas, vamos a, estamos en estos momentos calibrando y mirando que todo esté en orden pues porque estamos, vamos a comenzar creo que es en agosto o en julio, vamos a empezar a tener beams, nos vamos a volver a obtener física después de tres años de upgrades y de estar parados pues de hacer upgrades es de ir mejorando los detectores. Entonces aquí normalmente somos ocho personas yo soy RAM control que en realidad pues es difícil mostrarles pero me siento muy cerca de la pantalla que está por allá en el fondo y entonces mi trabajo sería prender y apagar el RAM en Atlas entonces y mirar qué componentes pues qué subdetectores qué segmentos de los detectores entran o no en el RAM y estar pendiente pues como de diferentes cosas como por ejemplo el trigger porque no siempre se pone la misma selección de eventos entonces sería como una de mis funciones pero por ejemplo aquí más acá están las personas del inner detector del detector interno si no estoy mal en la mitad de esa persona que está ya parada es el Slimus que es la persona encargada de la seguridad de la sala es súper importante porque cualquier persona que quiera bajar cualquier problema de seguridad así muy pequeño que sea un pequeño leaking de gas o lo que sea él va a estar encargado tiene visión de todas las cámaras por este lado creo que son los calorímetros y por allá en el fondo son los múbones y en la parte central atrás pues que es muy difícil que vean realmente está el shift leader pues que es el líder que nos lidera pues a todos nosotros que somos los shift de las ocho personas que están encargadas de diferentes subdetectores y pues y también al lado está una persona que se encarga de la calidad de los datos que está revisando que pues los datos y lo que se está grabando los histogramas son más o menos lo esperado y aquí podemos ver todas las diferentes pantallas donde se proyecta qué es lo que está pasando en el detector creo que como en este momento no hay ni splashes ni cósmicos creo que no hay nada no alcanzo a ver qué está pasando en este momento entonces hay un prof bin entonces creo que hay un bin circulando pero no sé muy bien qué operación hay en este momento entonces estas pantallas nos dicen qué es lo que está pasando las partes verdes de los detectores nos cuentan que ellos están ready o que están en stand by que todo está funcionando correcto cuando ya está anaranjado hay un warning cuando está en rojo hay un error entonces tú como shifter tienes que mirar cómo pasó esto cuál es el mensaje que me está dando llamar a los expertos y pues nada aquí tenemos cómo se vería más o menos la operación del Atlas en donde estamos en este momento pues preparándonos para el comienzo del RAM 3 y pues sí la verdad que más física se viene dentro de poco y la verdad que ahora mismo todos estamos muy emocionados por eso y sí y sí bueno un último detalle un último detalle a mencionar que es un dato es un dato más si me quiere acompañar hoy día quiero mencionarles un poco cómo quién es el nombre nuestro detector porque claro como bien diría mencionado antes alas aquí tenemos un felpudo que alas significa atoloidal LHC aparatus es un acrónimo un tanto complicado de explicar la verdad pero sí es atoloidal LHC aparatus que se traduce como un aparato de autoridad de LHC de partículas se llama así por los imanes atoloidales pero como pueden ver aquí tenemos una figura de una persona sujetando algo como un globo y básicamente es que nuestra colaboración disculpad el nombre de la colaboración viene a partir de la mitología griega el titán alas que que sostenía el peso del mundo y como pueden ver aquí tenemos su logo bien representado y una última cosa no hace falta salir de la sala creo pero creo que se puede ver desde aquí aquí afuera podemos ver uno de los fototipos de nuestros imanes toroidales este es este es este son básicamente exactamente el mismo imán toroidal que están en alas pero a menor medida si no voy mal a un tercio de su medida original como lo pueden ver aquí ese y pues esto es básicamente todo lo que lo que tenemos que contarles yo creo que si no quieres añadir nada más pues podemos pasar a las preguntas que si no voy mal he visto hay unas cuantas en el chat pues a ver miremos si hay preguntas o si no hay pues para que vayan preparando las preguntas todavía no tenemos preguntas pero igual pueden estar ya escribiendo yo voy a estar aquí entonces pendiente si veo alguna notificación en el chat entonces no sé o a ver algo me llegó una pregunta el calorímetro que se presentó al inicio ¿qué tipo de energía detecta? ¿te refieres? bueno tenemos dos tenemos el jadrónico el calorímetro y el electromagnético sí entonces en los calorímetros pues ellos están compuestos de celdas no sé si tenemos una imagen y entonces cuando las partículas van pasando ya sea fotones sí electrones para el calorímetro electromagnético pero partículas que ya son como unas duchas de partículas por ejemplo un peón cargado es un ladrón y puede caer en otro montón de cosas súper rápido al interactuar con el material denso del calorímetro ladrónico pues lo que pasa es que ellos cada vez van dejando en las diferentes capas pues porque ellos tienen no es que sea un calorímetro sino que son varias capas es una cebolla de calorímetros uno detrás de otro y ellos están compuestos de células o de celdas no sé cells calorímetros y entonces cada vez que las partículas pasan pues dejan un depósito de energía entonces si tú vas sabiendo pues si este calorímetro y esta célula tiene este depósito pues ahí pasa una partícula y entonces tú vas reconstruyendo como las duchas de partículas y sabes cuánta energía depositaron y sabes más o menos qué dirección tomaron según la granularidad del calorímetro pues porque la parte interna del calorímetro pues tiene una granularidad más chiquita las celdas y las diferentes capas están más pegadas pero ya para el ladrónico o en el forward pues las celdas tienen más más o más grandes entonces tú pierdes un poquito de información en la dirección por donde pasó la partícula de resolución angular pero igual aún así puedes saber cuánta energía depositó al pasar las diferentes partículas entonces así más o menos pues podemos ir reconstruyendo como hay bueno si me dejó un montón de celdas con energía pues en el depósitos de energía en el calorímetro electromagnético pues entonces puede ser un fotón si puede ser un electrón si de pronto yo tengo trazas asociadas a esos depósitos en el calorímetro en el perdón en el inner detector entonces yo así empiezo a jugar porque si nosotros simplemente no obtenemos información de uno de los subdetectores para saber qué partícula es sino que nosotros hacemos como una visión holística tenemos que mirar como si pasó por el linear detector y pasó por el calorímetro electromagnético entonces puede ser un electrón si no dejo nada en el calorímetro en el tracker pero si dejo en el electromagnético entonces puede ser un fotón y así sucesivamente porque las partículas cargadas dejan en el tracker pero las neutras no pero los calorímetros si pueden detectar tantos neutras como cargadas entonces ahí vamos como armando como un rompecabezas reconstruyendo el evento qué tipo de partículas pasaron y si por ejemplo no pasó nada en los calorímetros pero si algunos de estos tubos mandaron señal de que hubo una partícula que yo no hizo dijimos como ay listo esto es un entonces así es como vamos intentando reconstruir los diferentes pedazos del rompecabezas para saber qué partículas salieron de un evento en particular pero bueno eso se hace después después uno hace toda la reconstrucción de los eventos listo aquí tenemos más preguntas cuántas personas trabajan en la sala de control simultáneamente cuando el LHS está corriendo pues simultáneamente normalmente de base creo que tienen que ser ocho debe ser uno para cada subdetector entonces tenemos el mohon el calorímetro el inner detector el run control la persona encargada los triggers la persona de data quality el chief leader el limos que es la seguridad entonces sí ocho pero pues hay otros momentos en donde hay como desarrollo de detectores o estamos calibrando o está pasando como algo excepcional y entonces ya vienen expertos entonces en momentos así como decisivos o importantes esto se puede llenar de mucha gente ahora con COVID creo que no pero de base seríamos ocho lo que estamos aquí haciendo el shift otra pregunta somos del grupo que está trabajando con datos del cms para el higgs y parte de los datos son los cuadrivectores de muones y electrones y allí aparece y allí parece haber información de momentum en que se diferencian los datos del cms con los datos de atlas donde se nota la diferencia de los imanes toroidales en los datos bueno en general en general los datos creo que son exactamente los mismos solo que claro necesitamos dos programaciones independientes un poco para poder diferenciar la una de la otra porque al final esto no es un juego de por ejemplo digamos el bosón de higgs esto no es por ejemplo de creamos un bosón de higgs lo detectamos y ya está el bosón de higgs existe esto no funciona así tenemos que tenemos pues que hacer diferentes tipos de experimentos tenemos que hacer más colisiones y tenemos que comprobar que tenemos que encontrar muchos muchos para comprobar que nuestros datos son lo correcto ahí está donde viene el famoso límite de los cincos y más esto es una explicación un tanto básica no sé si quieres hay algo más también pues a ver yo es que como que no me han visto nunca la cara y yo no sé siempre me me complico con eso bueno hay algo muy interesante de diferencia del del cms y el atlas y es que el cms es súper compacto entonces no sé no sé los números pero aproximadamente la mitad y también pero es muy pesado es el doble pesado del atlas entonces lo que tiene el cms es que tiene unos imanes súper poderosos súper potentes entonces él puede ser más compacto porque porque como yo les estaba contando ahorita las partículas que tienen mucho momentum van como tienen una trayectoria más linea más recta y cuando tienen menos pues ellas se pueden deflectar más con el campo magnético entonces que hace cms y es súper interesante y es que ellos tienen un imán un campo magnético súper brutal para que no necesiten tanto espacio como atrás para poder deflectar los muebles y que además ellos tienen un campo magnético súper especial porque en la parte interna los muebles hacen así y al otro lado giran entonces hacen como una ondita entonces ellos usan esa información de su campo electromagnético súper fuerte y con esa forma de deflectar las partículas para con mucha precisión poder medir el momento de los muebles sin necesidad de que sea un aparato tan grande como en Atlas en Atlas como nuestro campo magnético no es tan poderoso pero nosotros tenemos súper buen calorímetro entonces podemos ser más grandes para poder ver y darnos cuenta cómo necesitamos todo ese espacio para poder entender bien la trayectoria y poder medir con buena precisión similar a la del CMS cómo se deflectan las partículas en el caso por ejemplo de los muebles nosotros tenemos estas sombrillotas estos detectores espectrómetros de muebles al final en donde diferentes y también estas cámaras de muebles aquí donde nos van diciendo como bueno va pasando el mueble y él se va curvando y necesitamos todo este espacio pues porque como nuestro campo no es tan poderoso pues no va a curvarlo tanto pero pero finalmente ya los datos que llegan a la mano de las personas que analizan pues es cuadrimomentums es cuadrimomentums de las partículas y la forma en que se analiza en uno u otro experimento pues y la física no es tan diferente la física es la misma las partículas son la misma y los dos detectores son de propósito general entonces lo que podemos ver y la física que podemos hacer y como como no como analizar los datos pues es muy similar ya la manera en como se reconstruyen las partículas cambia pero pero finalmente no hay como una diferencia sustancial en el tipo de física que podemos hacer y no sé venga yo miro si yo creo que tenemos más preguntas pero aquí estoy como qué tipo de visitas se puede hacer qué es lo que se puede conocer muy interesante la verdad pues bueno una de las visitas que actualmente se pueden hacer es esta que les acabamos de hacer pues esta visita se puede hacer en toda la sala en persona como pueden ver hacemos exactamente lo mismo les mostramos todo esto les mostramos la sala de control ahí también tenemos una pantallita que es una especie de cine que también muestra y bueno este es uno de los puntos ahora también también esto se puede hacer en cada detector si no voy mal se me se en semestre si no voy mal hasta se puede se puede bajar bajo tierra pero obviamente no se puede llegar al detector porque dentro de poco dentro de poco va a empezar el round 3 como ya ya sabemos ahora cuando todo está parado cuando todo está parado se puede entrar dentro del detector bueno no no literalmente dentro pero se puede bajar y se puede ver y claro pues hay distintos sitios donde se puede visitar o sea que cuando todo está parado se puede ver bastante bien todo ahora ahora mismo que vamos a entrar en funcionamiento pues cada detector si no voy mal tiene una diferente una diferente salita como esta para poder ver y para poder ver pues cómo funciona y es esencialmente lo mismo que han visto ustedes acá pero con cada detector y por supuesto luego ya aquí en el CERC tenemos diferentes puntos de visita tenemos una exhibición llamada microcosmos y también pues tenemos otros diferentes experimentos que se pueden visitar como por ejemplo la fábrica de antimateria la antimatter factory o el data center que es donde es donde se procesan todos los datos del LHC y de todos los experimentos del CERC ok tenemos otra pregunta ¿qué datos se necesitan para poder realizar la reconstrucción de eventos en el caso del bosón de Higgs bueno depende de dónde está sí dale yo aparece como una cara toda grande bueno para el Higgs pues el Higgs tiene diferentes modos de decaimiento o sea ¿qué quiere decir? que el Higgs pues no es que detectemos un Higgs como hay no hay un Higgs no nosotros lo que detectamos es los productos del decaimiento del Higgs o sea el Higgs puede caer a diferentes partículas cuando es producido por ejemplo el decaimiento que más domina el que es más común es a botón quarks a quarks B entonces es un Higgs que decae a dos quarks B y esos quarks B pues tampoco es que uno diga como ay aquí hay un quark B lo que pasa es que debido al confinamiento de la quantum chromodynamic bueno el caso es que los quarks no van viajando solitos por el universo sino que ellos súper rápidamente decaen en ese splash o en esa ducha de partículas que ahorita les estaba contando entonces lo que hacemos es intentar ver los quarks B reconstruirlos y eso se hace pues teniendo información como de los quarks B tienen como un tipo de reconstrucción en donde hay un vértice que se desplaza hay depósitos en los calorímetros entonces utilizamos toda esa información y decimos uy un quark B otro quark B y después pues ver dos quarks B no es suficiente hay que reconstruir el papá Higgs y calcular la masa invariante si hay dos quarks B pues nosotros sabríamos cuál es la masa del Higgs y reconstruimos y vemos como si esos dos quarks B tuvieran un papá con la masa con esa masa que podemos calcular de ellos la masa invariante si es consistente o no con la masa del Higgs entonces lo que hacemos empezamos a mirar productos de decaimiento el más dominante es el quarks B pero es muy complicado porque decae esos quarks decaen en muchas cosas es súper difícil porque muchas colisiones se parecen a duchas de quarks entonces lo que se hace y es un canal como súper limpio es a fotones el Higgs también puede caer a fotones el problema es que no es muy dominante entonces no es súper común que el Higgs decaiga a fotones entonces ahí uno empieza como a jugar bueno puede ser que yo lo vea más fácil con los quarks B pero hay un montón de background un montón de colisiones súper parecidas entonces ahí tengo que tener cuidado en saber bien cómo es mi background entenderlo súper bien y mirar a ver si yo encuentro ahí una masa invariante del Higgs y por encima ese background después con los fotones es muy limpio porque no los fotones tienen una resolución súper especial nada se parece a los fotones son súper cuando ves un fotón ves un fotón y de estos dos fotones pues reconstruyes el Higgs pero entonces no es tan común que decaiga a fotones entonces los análisis empiezan ahí a complicar pero y además porque los fotones pues no decaen a nada el quark B si decaen un montón de cosas y también puede decaer a bosones doble bus entonces ya ahí pero el bosón no se descubre uno no lo reconstruye solito sino sus decaimientos porque a su vez decaen otras cosas entonces también ahí se complica el asunto con leptones o neutrinos pero bueno cada análisis cada manera cada decaimiento del Higgs pues tiene una manera de analizarse que es súper interesante y cada una pues tiene todo un montón de retos y de maneras interesantes como se puede llevar a cabo pero la básica no la básica pues porque tampoco es que sea muy fácil pero como el canal de oro donde uno más fácil puede ver un Higgs pues considero que sería a dos fotones si es como de pronto lo que les interesa yo miro si hay más preguntas a ver si hay más preguntas nos pueden contar más sobre qué se espera en el RAM 3 del LHC y más allá del LHC qué oportunidades hay en la física de partículas bueno yo creo que esa pregunta es ideal para ti diría ah sí ah porque estabas diciendo que sí entonces yo digo como de física en altas sí no en el RAM 3 pues estamos súper contentos de que ya comience porque llevamos tres años esperando bueno no esperando lo que hicimos en estos tres años fue terminar de analizar los datos del RAM 2 y hacer upgrades en nuestros detectores ¿cierto? ya empieza el RAM 3 el RAM 3 ¿qué va a significar? va a significar un detector con un upgrade vamos a tenemos una nueva small wheel rueda pequeña de modones que no es pequeña pues en dimensiones de atlas pues porque es más pequeña que la otra que nos va a ayudar a detectar súper bien los modones vamos tenemos un upgrade también de la electrónica y bueno porque las cosas se van dañando por la radiación al pasar los años pero el RAM 3 iba a ser también súper interesante porque es el abrebocas también del futuro ¿qué pasa? cuando en el RAM 3 vamos a tener un montón de datos no sé muy bien el dato de pronto Reina ahí sabrá y podrá escribir en el chat yo creo que son como 300 que es como doblar lo que ya tenemos creería yo después me corrigen si es diferente y eso que significa más datos significa poder hacer con más precisión nuestras medidas y también poder buscar en todo ese montón de datos pues nueva física nosotros del modelo estándar pues tenemos un montón de preguntas lo que vemos aquí es el 5% del universo que es el modelo estándar que hablamos de quarks de fotones pero nosotros no sabemos que tiene el 95% del universo materia oscura o energía oscura la pregunta de la materia oscura va a ser una pregunta súper importante en las futuras operaciones del LHC que es una de las preguntas más grandes de la física actual de partículas y de cosmología y de la física en general la materia oscura entonces estamos como con muchas ganas de tener nuevos análisis de materia oscura también la asimetría de materia antimateria en el universo lo que tenemos el universo está gobernado por materia pero el estándar el modelo estándar nos dice que hay partes iguales de materia antimateria entonces es otra de las grandes preguntas pero también Rantri va a significar poder medir con más exactitud las mediciones que ya tenemos por ejemplo una de las cosas más importantes va a ser la masa del W que en Fermi y la Borda dijeron que es mucho más diferente del modelo estándar de lo que pensamos y el Atlas ya había tenido una medición como hace unos años 2017 creo y hay una tensión entonces queremos volver a medir la masa del W queremos hacer muchas cosas aprovechando pues que van a haber una cantidad impresionante de datos en esta nueva operación del LHC y yo voy a mirar que más preguntas tenemos Reina confirma 300 Fentobans de data adicional en doble de lo que hemos recolectado desde el inicio de la toma de datos en el 2010 o sea impresionante vamos a duplicar lo que hemos recolectado y si lo que hemos recolectado nos ha llevado a excluir espacios modelos excluir parte también de modelos de supersimetría de materia oscura nos ha llevado a tener medidas más exactas del Higgs nos ha llevado un montón de cosas pues imagínense que podríamos hacer ahora en estos 2-3 años de Rantree con el doble de datos y también por no mencionar tampoco lo que se viene después de Rantree luego en el Rant4 y en el Rant5 tenemos pensado mejorar el LHC al proyecto conocido como el High Luminosity o el accionador de partículas de más luminosidad que permitirá más colisiones y como bien ha mencionado Delia pues más datos y sí la verdad que sí la verdad que muy emocionados por todo esto sí bueno miremos a ver qué más preguntas nos pueden explicar un poco más con respecto al término de Luminosity que se usa en la detección de los Decays si lo que tengo entendido es que se usa métodos de factorización de QCM Quantum Chromodynamics a ver voy ahora a leer porque creo que no entendí nos pueden explicar un poco más con respecto al término de Luminosity que se utiliza en la detección de los Decays yo creo que bueno no sé si Brian quiere comentarnos como el tema de Luminosity si quieres añadir tú ah bueno no pues porque no la Luminosity pues está relacionada con el número de datos que podemos obtener pues o sea es proporcional a la sección transversal de producción pero bueno o sea en tal caso es que la luminosidad se traduce directamente en número de datos cierto entonces lo que nosotros queremos aquí en el LHC es tener una alta luminosidad porque alta luminosidad también se traduce en mayor precisión y pues mayor posibilidad de detectar cosas nuevas entonces entre más datos pues más estadística y más fácil pues podemos observar nuevas cosas o tener medidas más precisas luego ya hay con los decaimientos y la QCD no creo que haya como una relación directa o no sé si entiendo muy bien tu pregunta pero pero sí o sea entre más luminosidad pues más probabilidad de que por ejemplo tú produzcas un Higgs y entre más produzcas un Higgs pues más decaimientos en la QCD o a quarks ves por ejemplo puedes obtener del Higgs y más fácil pues puedes reconstruirlo pero pero no sé si de pronto me puedes explicar bien cómo relacionamos o cómo relacionamos ahí la quantum cromodynamics y los métodos de factorización no sé o no sé puede ser que no sepa o si alguien en la sala sepa si Reina quiere añadir algo bueno no escucho como nada bueno si no pasamos a la siguiente aquí estamos pero no ya aquí estamos pero es Arturo yo tampoco sabría la relación yo tampoco sabría la relación entre quantum cromodinámica y la parte de la luminosidad o sea la luminosidad como Lilia mencionaba era una medida de alguna manera del número de datos del número de colisiones que podamos tener y la quantum cromodinámica en este caso sería la teoría que nos permite entender cómo los gluones y los quarks se comportan y cómo interactúan con otras partículas sí pero tampoco vi la pregunta en el chat no sé quién la hizo tal vez la persona que la hizo quiera mencionar no sé si fue un mensaje privado sí 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 fue un mensaje privado ok sí bueno sí en realidad no veo como más preguntas entonces no sé si queramos añadir algo alguno de los de las personas en la sala quiera hablar o bueno yo solo una última cosa que añadir que bueno no es sobre mí es sobre aquí aquí pueden ver un poco una simulación como bien les hemos mencionado hay colisiones cada 25 nanosegundos pero obviamente no podemos mostrar eso porque en una simulación porque no se vería nada aquí pueden ver un poco más o menos cómo funciona aquí esto es una simulación de si ahora si ahora mismo estuviese en las colisiones esto sería el número de eventos como pueden ver sube demasiado rápido por por la gran cantidad de colisiones que hay y bueno y eso es eso es lo último que tenía que añadir por mi parte y sí creo que eso sería más o menos todo no sé si alguien quiere animarse a más preguntas o también de no sé de la vida científica o yo tengo una pregunta sí cuéntame a mí me han contado que a ustedes no los dejan salir de ahí como estas son los que estamos nosotros en vez del CERN queríamos saber si de verdad es el caso si los tienen encerrados ahí si en esta cárcel no pero nosotros bueno o sea aquí en cómo llegaron allí cómo los engañaron para llegar ahí no estamos súper engañados estamos secuestrados bueno aquí los únicos engañados yo creo que son estas personas que están aquí dentro de la control room ellos tienen que pasar shifts de ay yo no me acuerdo ya es como 7 6 de la mañana 3 de la tarde 3 de la tarde a 11 de la noche y 11 de la noche a 6 de la mañana obviamente pues no la misma persona son 3 al día y estas personas pues sí están en un poco encerradas porque tienen que estar súper pendientes de que la operación del detector vaya súper smooth que todo esté funcionando bien que aquí como ven sea perfecto todo en verde y ellos pues pueden salir 5 minutos o 10 a comer algo y ya y al baño entonces ellos son los únicos que están como encerrados de resto pues todos nosotros en realidad nosotros no trabajamos acá nosotros nuestras oficinas están al otro lado en el CERN no sé si ustedes han visto bueno en Meirán que es un pues es gigante es un montón de edificios y yo tengo en mi caso particular pues mi oficina al otro lado y yo no tengo contacto con el detector como tal bueno con la operación en mi día a día pues yo estoy en mi computadora haciendo mis análisis yo lo que hago es búsqueda de materia oscura que como nos contaba Brian hay cosas que se salen del detector y no podemos observar como los neutrinos pero puede no ser neutrinos puede ser materia oscura y entonces lo que yo hago en mi computador en mi oficina y no estoy secuestrada entonces sí pero pero pues nada aquí todos normalmente los que están aquí son ellos y el resto está no solo en el CERN sino que también alrededor del mundo o sea está con colaboraciones súper internacional así como las otras colaboraciones en Atlas somos 3.000 personas las que firmamos los papers y están en regadas en institutos alrededor del mundo entonces entonces sí pues así más o menos funciona sí y también pues también mencionar que el CERN pues tiene dos sitios tiene uno como bien mencionaste en Mera que es en la parte suiza no obstante también tenemos un sitio en un pueblo llamado Preveza que está que se encuentra por Francia si no voy mal por aquí y sí y básicamente pues sí eso que que bueno al final en el CERN hay diferentes hay diferentes tipos de personas y y es una gran organización y pues cada una es muy muy importante como bien ha mencionado Dily ya tenemos a la gente que le toca hacer los turnos que bueno se podría decir los secuestrados nunca nunca lo había escuchado me ha hecho gracia pero bueno y también pues pues claro luego está la gente de informáticas están los ingenieros y bueno tenemos más preguntas con tantas capas tantos detectores ¿cómo hacen para arreglar cuando algún detector falla? pues mientras está el RAN pues nadie puede bajar porque la radiación es muy alta esto es súper aislado y por allá 100 metros bajo tierra entonces mientras esté funcionando el LHC pues si hay alguna falla pues lo que hacemos es bueno en el caso de que sea un pequeño porque ustedes saben que estos son un montón de detectores bueno un montón pero detectores con un montón de canales un montón de subdetectores y de pues de cosas que pueden fallar pero si falla pues un segmento pequeño pues uno puede simplemente reportarlo y en en el próximo RAN pues o cuando ya se haga la simulación pues uno ya sabe que hay una corrección que se debe hacer también si hay algo como por ejemplo más importante que creo que no ha pasado al menos en Atlas pues también existen se podría apagar el LHC y el problema es que son otros tres detectores no solo Atlas entonces también ahí es o sea si a alguien se le daña algo pues tiene que ser algo realmente malo o como para que el resto de detectores no puedan recolectar data pero entonces hay que apagar hay que enfriar hay que esperar hay radiación que queda entonces tampoco es que uno pueda inmediatamente estar bajando arreglar el detector entonces hay mucha confianza mucha confianza en el detector normalmente las cosas no ha habido que yo sepa un daño como para tener que apagar y bajar y arreglar pero si también se utilizan momentos al final del año para preparar que se apaga los detectores pues el LHC pues porque viene invierno esto consume un montón de energía entonces se apagan entonces la gente puede aprovechar para arreglar aquí o acá según haya habido algún problema pero si a ver miremos a ver otras preguntas ¿cómo se puede ir a hacer prácticas o trabajar? nosotros los suramericanos ¿tenemos alguna posibilidad? ¿qué área de investigación hay en el CER? bueno nosotros nosotros somos suramericanos Brian y yo yo estoy con un poquito de trampa porque estoy con nacionalidad española pero sí sí que hay sí que hay oportunidades para los suramericanos por ejemplo está en summer school en summer school por ejemplo es una muy buena summer school que es pasar un verano en el CER o sea para mí es para mí es uno de los mejores campamentos de verano que uno puede tener summer school también si no muy mal la senior fellowship que es después del doctorado ahí puede aplicar puede aplicar cualquiera ese tema y bueno no sé si y bueno y aparte de cierto doctorado ciertas universidades que tienen convenio con el CER hay universidades en las que uno puede hacer el doctorado y tiene un acuerdo para pasar un año o pasar un tiempo aquí en el CER no sé si te apetece en algo ¿dile? pues es que hay muchas maneras de trabajar en el CER entonces el summer school es una oportunidad súper chévere que ojalá si están súper motivados le den una ojeada y apliquen sin miedo sería pues no sé si aquí haya alguien que haya podido tener esa posibilidad no sé en la sala pero me parece súper chévere para nosotros poder venir y aprender en un verano luego está pues que apliquemos apliquemos a maestrías doctorados en institutos que hay en Latinoamérica que hay en Sudamérica que tengan colaboración en ATLAS o en CMS y uno puede venir a hacer pasantías o también que se apliquen a institutos a laboratorios pues que tengan colaboración en ATLAS que también sean europeos o en otros lados del mundo pues por ejemplo yo en mi caso súper particular yo hice mi maestría en Colombia pero para mi doctorado yo apliqué en París para trabajar en ATLAS y pues así fue como me empecé a enrolar aplicando un doctorado que tenga una asociación o un instituto pues asociado con el ATLAS pero pero sí que a ver yo voy pasando rápido de pronto las preguntas pueden comentar la diferencia o similitud con un sincrotrón a ver un sincrotrón bueno el caso del sincrotrón es que es sincronizado cierto entonces van las partículas dentro del sincrotrón y va hay un cambio de polaridad entonces esta partícula es que es cargada es atraída por un lado y después del otro lado cambia polaridad y entonces empiezan a cambiar y sincronizadamente empieza a ser así entonces esa es como la diferencia en el sincrotrón aquí lo que tenemos son unos imanes súper conductores esos imanes yo no sé si el cubacón tuvo azulito el LHC pues tiene unos imanes súper conductores que nos ayudan a acelerar y a colimar las partículas para que después ellas se puedan pues en los diferentes puntos de colisión entonces existe esta diferencia porque aquí no existe esa sincronización de andar cambiando polaridad como si existe en un sincrotrón esta es otra tecnología pues diferente en donde tenemos imanes súper conductores pues que nos aceleran las partículas en esta circunferencia pues a velocidad es casi la de la luz ¿Puedo comentar algo? En el LHC tenemos esos cambios de polaridad para poder lograr la aceleración de hecho el LHC es un ejemplo de sincrotrón digamos hay estos cambios de polaridad de esa manera es que funcionan los campos eléctricos de hecho para poder lograr la aceleración ¿Ah sí? Mira cómo aprendí hoy algo nuevo gracias doña Reina entonces mira qué interesante eso es lo bonito de la ciencia que siempre todos los días aprendemos algo sí, sí no sí, sí de acuerdo y entonces aquí ya le abrí los mensajes y estoy como perdida ah ya la radiación a la que están expuestos los que trabajan en el LHC es ionizante y están en riesgo de sufrir enfermedades como el cáncer bueno no sé si tú tengas algo más que comentar sobre esto pero por mi parte hasta donde yo sé no hay ningún obviamente obviamente no hay ni se toman las medidas necesarias por eso es que como diría comentado antes de parar cuando se para el acelerador no es que pueda bajar inmediatamente obviamente hay radiación por ahí y se hacen test primero se asegura de que no hay tanta radiación antes de bajar y además aparte de eso bueno aquí me pueden ver con mi tarjeta de acceso también cuando bajamos bajamos a los detectores y todo solemos llevar otra otro collarcito que tiene una cosa llamada un dosímetro que es la cantidad que nos detecta la cantidad de dosis de radiación que recibimos o sea que siempre se toman las medidas necesarias y nos aseguramos de que pues cualquier persona que baje esté segura y por lo tanto con lo del dosímetro pues nos aseguramos de que pues de que al final de que al final todo el mundo pues esté seguro no sé si tengas algo más que añadir no si es básicamente eso nosotros todos tenemos que tener dosímetros y bajamos a las cavernas pero generalmente en donde estamos es un lugar supremamente seguro porque eso está pues a cien metros bajo tierra súper protegido y no pues aquí no hay problemas de radiación pero ya cuando uno empieza a tener contacto con el detector y a trabajar y hacer como test con el detector pues si uno tiene una exposición pero muy pequeña pues bajo más baja que los niveles aquí la seguridad se toma con mucha mucha precaución y así aunque uno sepa que el EHC está apagado uno tiene que tener el dosímetro y hay mucho entrenamiento con respecto cuando ya la gente si tiene que estar expuesta a cierto tipo de radiación al estar trabajando con detectores y bueno disculpen ya que se consiguen datos del momento de las partículas esto no tiene algún conflicto con el principio de indeterminación o cómo se trata esto con el ah bueno con el momentum ah con el principio de indeterminación con el ah ok mira que interesante pregunta pues porque nosotros aquí en este punto manejamos energías muy altas y lo que y detectamos pues reconstruimos momentums a partir de posiciones pero pero no no sé alguien me ayuda en la sala a ver si de pronto alguna manera más concreta de entender cómo relacionar nuestra detección con el principio de incertidumbre sí porque nosotros siempre estamos o sea siempre estamos detectando posiciones y entonces pues finalmente pues sí dímelo no bueno en este caso lo que podría yo agregar es que al final eh en principio suele pasar cuando tú quieres hacer las dos cosas a la vez sí ajá en nuestro en el caso de Atlas eh ya uno muchacho explicaron bastante bien uno ves que ves el paso o sea la partícula sigue por ejemplo que los monos están en el exterior a él sabes que pasó por allí es decir no es que sabes dónde está en ese momento sino hay un hay una interacción con la materia del detector la materia que detecta la reaccionante y hace que te deje ver por dónde estuvo otra es por ejemplo en el calorímetro tú sencillamente ustedes pueden imaginar que el calorímetro trata de pararlo por completo entonces lo que sea que venga que puede quedarse en el calorímetro electromagnético por ejemplo lo que va a hacer es como encontrarse con una pared y en la cual va a chocar y dejar toda la energía que esta partícula contenía y tú agarras ese pedazo bueno mejor dicho la computadora y dice bueno esto quedó acá y como decían los chicos dado que lleva cierta traza etcétera esto o dado que no tiene ninguna es muy difícil equivocarse con los fotones te queda aunque el fotón se paró allí pero al final es una medida destructiva si tú tienes que ponerle algo al frente a esa partícula y decir mira aquí vamos a ver hasta dónde llega ese es el calorímetro en este caso electromagnético entonces en los dos casos o lo ves pasar y hay una señal que dice por aquí estuvo o sencillamente tú fuerzas a la partícula a que se quede deposita su energía dentro del detector pero si quisieras hacer las dos cosas a la vez como lo enseñan a uno en la escuela en la universidad no podrías pero en este caso es una o la otra lo puedes imaginar así si si aquí estamos si ok si estoy intentando mirar otra vez las preguntas si muchas gracias es que estoy como enredada con este listo ya regresé ¿saben algo sobre el grupo de fenómenos no lineales del ser? a ver fenómenos no lineales a ver si Eduardo Vázquez fue el que hizo la pregunta nos explica más o menos el grupo o a qué sí claro lo que ocurre aquí es que a mí me interesa la física teórica con la física matemática y todo eso entonces hace un tiempo me contacté con un chico que de hecho estaba trabajando en la universidad se llama no sé si lo ubican déjame un momento si pongo su chat aquí está Cristóbal Miguel García Jaimes no sé si lo ubican si es algún colega suyo oh vale vale sí pero igual sí claro el ser tiene un departamento teórico supremamente grande y pues que trabaja en muchísimos pues en aspectos súper diferentes y claro me imagino que debe existir un grupo teórico pues relacionado con fenómenos no lineales en el ser pero nosotros o por lo menos yo no sé si Brian creo que no bueno yo aquí estoy trabajando más como comunicador científico sí no tenemos conocimiento de él o del grupo pero sí pues claro podemos pues se puede contactar con personas pues dependiendo de los intereses y hay un montón de diferentes temas y grupos para todos los gustos y sabores el ser es gigantesco entonces pues sí muy seguramente no lo conocemos pero pero no sé deben existir diferentes grupos teóricos para muchas cosas sí la física teórica tiene un montón de tiene un montón de ramas o sea es muy es muy así como la experimentación y bueno y entonces logré aquí ver qué y cómo consiguieron un trabajo remunerado en el ser es que siempre creí que priorizaban a las personas de la Unión Europea bueno eso es verdad hasta eso es verdad hasta cierto punto por ejemplo en según qué programas por ejemplo en el programa que yo estoy The Nical Student sí que es uno no es la Unión Europea exactamente el ser como hemos mencionado es una organización internacional en la que la Unión Europea forma parte pero también también forma parte de otros países de hecho hace poco se adicionó a Brasil a eso y básicamente es lo que se conoce como Ser Member State miembro estado del ser y y bueno básicamente la los países que los países que forman parte de eso pues los pues los estudiantes por ejemplo pueden aplicar el programa The Nical Student no obstante eso no significa que alguien de Sudamérica o cualquier persona fuera de un Member State no pueda conseguirlo no pueda venir el Technical Student está hecho para 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 países del Member State no obstante como mencionamos antes está el Summer Student que es que es el más general y luego está pues la Senior Fellowship y los diferentes doctorados doctorados que que ofrecen una oportunidad aquí no sé si Lilia tienes algo más que decir bueno es que en el CER hay muchos tipos de manera de trabajar en el CER entonces en mi caso particular pues o sea yo no estoy contratada directamente por el CER sino que y así pasa mucho es muy común por ejemplo yo soy postdoc tengo un contrato con un laboratorio que se llama Triumph en Canadá pero yo soy colombiana pero no estoy trabajando en Canadá estoy basada en el CER entonces a mí realmente pues mi contrato y todo mi afiliación está directamente en pues Canadá pero también estoy trabajando con los datos de Atlas y bueno y hago parte de la colaboración Atlas y que hace parte del CER entonces hay como muchas maneras de trabajar en Atlas por medio de institutos desde las ciudades de origen o desde otras partes no necesariamente uno tiene pues que estar en el CER o uno puede estar en el CER pero ser contratado por otra universidad o estar en pasantía o como yo que vivo aquí y trabajo en el CER pero mi contrato viene de Canadá y así hay muchas maneras pues de de trabajar pues en el CER entonces pues esa es como mi experiencia y pues como lo conseguimos pues en mi caso después de hacer el doctorado que lo hice en Atlas pues busqué un trabajo relacionado con el Atlas y me pareció chévere la el trabajo que proponía triunfo y pues y apliqué y así uno empieza a aplicar a trabajos relacionados o a postdoc o a doctorados o a maestría aplicar a que uno le interese pues a trabajos proyectos tesis que no le interese en Atlas y así uno puede estar afiliado con Atlas asociado utilizar sus datos y firmar los papers de Atlas y bueno pues pero no necesariamente tiene que haber como algo un contrato directo con el ser y si hay también ah bueno esto es reina ok si hay más de 10.000 personas que trabajan en el ser o asociada al ser de alguna manera hay también varios grupos de universidades en latinoamérica que son parte de experimentos del ser en el caso de Atlas hay 175 instituciones alrededor del mundo un montón un montón y si eso incluye pues eso alrededor de todo el mundo América y algunos institutos de África también están incluidos sí y ya pues no sé si de pronto queremos no sé hay algunas últimas preguntas al parecer no veo allá alguna vez tuvieron accidente de trabajo bueno pero es que acá hay como muchas posibilidades de accidente de trabajo pues desde cargar algo pesado a caerse por unas escaleras no sé lo normal pero algo relacionado como yo no trabajo con detectores directamente pues no tengo ni conocimiento de que a alguien le pase ni me ha pasado a mí algo relacionado con el trabajo directo con detectores pero no sé es bastante escaso de llevar cosas pesadas porque trabajo en una revista y la hacemos por cierto es una revista que hace poco publicamos y bueno me llegan las cajas y tengo que mover todas estas cajas pero bueno no es un accidente muy honorable no no es tan honorable como pero sí que tengo que añadir también que también nos aseguramos un poco de que de que de que pues cuando bajes al detector ahorita tú no estés seguro primero como ya hemos mencionado el dosímetro y también si ven vídeos si ven fotos verán que siempre todas las personas que bajan a detectores tienen un casco eso es básicamente para asegurar que tú no estés seguro porque al final el Atlas todo lo que ven ahí es una obra y pues en cada obra necesitamos un casco para por si acaso se cae algo y para estar protegidos pero sí la verdad es que no tengo ninguna anécdota de accidente laboral o sea que si puedo que se se esas son buenas noticias bueno igual aquí se toma la seguridad de las de las personas muy en serio y entonces hay muchos entrenamientos hay pues hay muchos tipos de accidentes que pueden suceder desde un leakage de CO2 o o de radiación o de los gases o bueno y hay diferentes alarmas y nos enseñan cómo evacuar en caso de diferentes cosas pasen pero hay muchas formaciones al respecto y siempre máscaras de auxilio hay desfibriladores por todas partes y la gente está entrenada para poder utilizarlo entonces sí es en realidad un tema supremamente importante acá pero y pues por eso es que también no conocemos nada ninguna anécdota al respecto y bueno y aquí vemos otra cosa en el CEM debes hacer varios cursos eso es lo que estaba mencionando sí nosotros tenemos varios cursos de seguridad y entrenamiento cuando estamos trabajando inclusive sin trabajar con los detectores yo por ejemplo para entrar en este lugar donde estamos parados en este momento que es la cosa más inofensiva como pueden ver pues tuve que hacer varios cursos de cómo evacuar de qué significa si pasa esto de cuáles sí los puntos de encuentro cómo a dónde llamar si hay un incendio cosas así sí yo también tuve para hacer guía también tuve que hacer esos cursos también un curso de emergencia por si alguien se desmaya deprimir los auxilios también ahora hace poco en convertir en guía en la fábrica de antimateria y pues un curso sobre electricidad al final sí se toma la seguridad muy en serio y sí es por eso que que nosotros vamos no tenemos anécdotas por ahí escuche como alguien diciendo algo no era yo interrumpiéndote Lilia Arturo hablando acá no son bastante escasos esta clase de accidentes a veces son cosas como has dicho una caída que ocurre igual en un banco como ocurre en Atlas son las mismas digamos situaciones que ocurrirían en una fábrica normal entonces de vez en cuando se presentan reportes que obviamente no son públicos pero no suelen ser nada graves entonces es bastante seguro algunos dirían que aburridamente seguro es lo que se quiere sí claro y bueno no sé ah bueno en el ser sí bueno ya Reina nos confirma lo mismo que hay entrenamiento bastante no solamente una vez de tanto en tanto pues hay que refrescar la memoria y refrescar los sistemas obviamente la seguridad también cambia chicos les hemos robado 90 minutos este si alguien tiene una pregunta así por la que no vaya a dormir hoy quédesela para que así no duerma y trabajen en jacatón o dígalo ahora y si no les agradecemos muchísimo porque además es sábado ustedes podrían estar disfrutando del sol allá que se ve atrás en la puerta pero está espectacular el día se les agradece muchísimo chicos que estén allí y y bueno nada un placer como siempre verlos así sea a través de la pantalla bueno sí un placer para nosotros también siempre siempre genial poder comunicar esto poder dar la visita yo estoy encantadísimo de bueno de haber podido presentarles Heraldas y y bueno y sí mucho gusto por mi parte sí no es súper súper chévere que hayan podido ver un poco del atlas y pues nada súper contenta de haber compartido con ustedes y buena suerte con sus proyectos y que trasnochen bastante y que lo logré pues bueno gracias gracias Dilia chao 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 buen fin de semana lo mismo chau chau Gracias.